Hola que tal fanáticos de la WWE, aquí esta Ayo con la pelea de Christian y Sheamus Contra Damien Sendo y Cody Rose Si esta pelea era entre parejas de Christian y Sheamus se juntaban para pelear contra Cody Rose y Damien Sendo Ustedes saben que Sheamus y Damien Sendo han tenido un problema Esta semana en SmackDown, tuvieron su pelea de aljadrez Damien Sendo intento enseñarle a Sheamus una cuantas lesiones de como ser inteligente, intelectual Y ese problema como que lo ha llevado hasta ahora a esta pelea de parejas con Cody Rose y Damien Sendo contra Sheamus y Christian No se donde Christian apareció pero la WWE esta por juntar parece o esta algo entre pareja Bueno esta pelea empezó que Christian, el capitán Carisma, empezó a aguantar golpes de Cody Rose en la primera parte de la pelea Porque el equipo de Rose College comenzó controlando la área, ya comenzaron controlando la pelea de una vez directamente Hasta que de una manera se llevan la pelea fuera del ring y Sheamus intervino y defendió a Christian Y ahí fue que Christian comenzó a defenderse, se subió al equinero, le dio una plancha al equinero afuera del ring Hasta que Cole Rose le dio un alto debajo, le dio un puñetazo a Christian en la cara Duro que sin que Rev lo viera, estaba un puñetazo de trampa, así que le dio en la nariz, un piquete en los ojos Y cuando a Cole Rose le dio el puñetazo, el referee no lo vio, Christian se quedó en el piso Damien Sendo y Cole Rose aprovechando la pelea de la primera parte Ahí aprovecharon, se dieron un puñetazo, después en una estaban los dos en el ring tirado Y parece que Sheamus quería entrar, estaba emocionado, y también quería entrar a Damien Sendo Porque estaban los dos tirados y querían ayudar a su compañero Pero mientras entraban ellos, estaban, Christian intentó, pudo darle la mano a Sheamus Y Cole Rose pudo entrarle la mano a Damien Sendo Y mientras que peleaban, con Sheamus controlando el área Sheamus le daba la patada salvaje, intentó darle en una ecuación y falló Intentó darle, le dio el puñetazo, se lo llevó la equina, le dio el lanzo Hasta que Sheamus es uno de los más amados de Damien Sendo y pudo controlar a Damien Sendo Como siempre lo hace, como dice en Payback Pero en una, Cole Rose se entró el solo, le dio la mano en la espalda así a Damien Sendo y entró el solo Y Sheamus aprovechó, le dio un broke kick, la patada salvaje a Cole Rose Y de una manera a otra, se llevó la victoria a Sheamus y Christian Algo increíble, si, pero se llevaron la victoria, ayudó Y en esta victoria se llevaron Sheamus y Christian en un nuevo equipo Y como ven, parece que este feudo, el escenario de Damien Sendo y Sheamus Seguirá extendiéndose más, tal vez a Money in the Bank O quien sabe si lo llevan ahí por el maletín, puede ser, o puede ser que tenga una lucha separada Pero algo se va a ver con ellos dos en la siguiente semana de Raw o SmackDown Eso es algo seguro y algo claro ya Bueno, esto fue el W con el resultado de la pelea de Sheamus y Christian contra Damien Sendo y Cole Rose Esa pelea la ganó Sheamus y Christian con la patada salvaje de Sheamus al final Bueno, esto fue el W con el resultado de la pelea de 24 de junio de 2013 Le dame un me gusta para más y nos vemos en la próxima Esto fue, ayo Yo! Yo! Yo!